Mmm, hay un gato aquí, hay un gato muy chiquito No, se está por las hermones No, ahora le da beso al padre No, a la patita Que pata con esta patita, no hay problema con esta pata Portate bien, eh, mira que está feo, está muy feo el tiempo ¿Se puede? ¿Se puede ver el gato o el gato? ¿Qué gato es el gato? ¿Cuánto tengo? ¿Cuatro tengo? ¿Cuatro? Gracias.